Parece obligada. Marifer Centeno analiza a Natalia Mestica tras confesión. A principios del año 2015, el mundo del rap en Latinoamérica se vio sacudido por la trágica noticia de la partida de Tyron González, mejor conocido como Cancerbero, un ícono latinoamericano del género urbano. La versión oficial en la que en entonces afirmaba un trágico desenlace. Se declaró que el rapero venezolano provocó la partida de Carlos Molnar para luego desvivirse lanzándose desde un décimo piso. El testimonio clave de aquel suceso provenía de Natalia Mestica, ex-manager de Cancerbero y su pareja sentimental en aquel entonces. Sin embargo, casi nueve años después, una revelación sorprendente emergió el pasado 19 de diciembre, mediante un video. En esta grabación, Natalia Mestica confiesa ser la responsable de todo el acontecido que tuvo un trágico final, detallando cómo realizó los actos y les administró sustancias a ambos hombres, para luego desvivirlos. Y con la ayuda de su hermano Guillermo, manipuló la escena para construir la versión que durante años se mantuvo como la oficial. Este giro impactante trajo consigo la opinión de Marifer Centeno, un experto en lenguaje corporal reconocida por analizar a personalidades famosas, políticos y celebridades. Centeno, utilizando su plataforma en TikTok, compartió su análisis del lenguaje corporal de Amestica durante su confesión, ofreciendo una visión fascinante sobre lo que podría estar sucediendo en su mente en ese momento crucial. Centeno, al examinar detenidamente los gestos y expresiones de Amestica, destacó que existen aspectos en la confesión que sugieren secretos ocultos y revelaciones pendientes sobre la partida del rapero venezolano. La experta generó controversia al afirmar que, según su análisis del lenguaje corporal, los gestos de Amestica no concuerdan con los de una persona que ha cometido un crimen impulsado por un arrebato de ira. Explicó que usualmente quienes cometen tales actos suelen mostrar un cierto regocijo por sus acciones, lo cual contrasta con la aparente actitud de Amestica. En lugar de exhibir orgullo y satisfacción, Centeno notó en ella un rostro marcado por el miedo, la preocupación y un intento constante por mantener la calma utilizando sus manos, como una forma de contención emocional. Generalmente este tipo de personas se regocijan por lo que hacen, y este es un caso que es todo lo contrario, aseguró Centeno, explicando que Amestica no luce como alguien que ha concretado una venganza de la cual sentirse orgullosa. Además, la experta en lenguaje corporal resaltó que la confesión de la presunta responsable parecía estar recitada o memorizada, sugiriendo que Amestica podría estar siendo obligada a hablar, manifestando que parece estar siendo forzada a decir algo que no quiere. Sin embargo, Centeno aclaró que su análisis no busca concluir la inocencia de Amestica, sino resaltar que aún existen numerosos aspectos sin esclarecer en torno a este caso. La reciente confesión que se ha vuelto a virar en las redes sociales de Natalia Amestica ha revivado un caso que parecía cerrado desde hace años, generando nuevas preguntas y dudas sobre lo que realmente sucedió con la partida de Cáncervero y Carlos Molnar. Los análisis de expertos como Marifer Centeno arrojan luz sobre aspectos psicológicos y emocionales que podrían ser cruciales para comprender la verdad, detrás de ese trágico episodio en la historia del rap en Latinoamérica. ¡Gracias!